No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Más justo en mi boda fue En nuestra boda fue Todo estaba listo con un clima precioso esa vez Esa vez Bruno con voz misteriosa habló Tremió Tú cuentes la historia, lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tú ¿De qué punto ya verás? ¿Qué insinuaba? Sabrás que lo tomé Recuérdate al asamblea Toda en un rango Fue un día feliz, pero es verdad No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno Hey, Bruno live in fear, Bruno stuttering or stumbling I can always hear him sort of muttering or mumbling I associate him with the sound of falling sand It's a heavy list with the gift of humbling Obviously the bullet and the family fumbling Rappling with prophecies they couldn't understand Do you understand? Seven-foot praying So long is back when he called your name I see that all fades in black Yet he sees your dreams and beats on your screens We don't talk about Bruno No, 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 no We don't talk about Bruno He told me that the life of my dreams would be promised and someday be mine He told me that my power would grow like the grapes that thrive on the vine Break it down No, 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 no 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 Gracias.